El pasado 2 de febrero se dio a conocer el fallecimiento de la actriz Fabiola Yasmina Ortega Barsenas, quien era reconocida por darle a luz a personajes como Beto y Pepo, entre otras votargas del programa de televisión Belly y Beto, durante la década de los 2000. De acuerdo con María Julia, conductora de telediario Monterrey, dio a conocer que presuntamente la actriz perdió la vida tras presentar complicaciones mientras daba a luz. Quiere celebrar la llegada de un pequeñito, pero la ve llorar la ausencia de la mamá. Estaba dando a luz, entró a cuidados intensivos por una situación que pasó, perdió muchas sangre. La artista aparentemente sufrió de preeclampsia severa, con síndrome de Herb, expresó María Julia. De acuerdo con Medline Plus, la preeclampsia es la presión arterial alta y signos de daño hepático o renal que ocurren en las mujeres después de la semana 20 de embarazo, aunque también se puede presentar en una mujer después de dar a luz a su bebé. Los síntomas son niveles bajos de plaquetas en la sangre, aumento en las encinas hepáticas, que indican problemas en el hígado, dolores de cabeza intensos, falta de aire, dolor en la parte superior del abdomen, náuseas y vómitos. En tanto, el síndrome de Herb, otra de las causas del fallecimiento de la actriz, es una afección frecuente durante el embarazo que pone en riesgo la vida de la mujer embarazada, ya que provoca descomposición de glóbulos rojos en la sangre. También causa problemas hepáticos, desangrado y depresión arterial. Generalmente está relacionado con la preeclampsia y eclampsia.